Te dejé que salieras de mi suerte Este amor de nosotros no pudo ser Era de vivir siempre escondidas Escogiendo de la vida los rincones más oscuros Cada vez nos volvimos dos extraños Y un amor sin raíces causa dolor ¿Para qué seguir dando mentiras? Irás a sabiendas que la vida con el tiempo aclarará Llévate todo contigo Que no me queden más amores contigo Que yo no tenga que volver a llorar Por un simple estar junto a ti Llévate todo contigo Que no me queden más recuerdos contigo Sé que es difícil el quererte olvidar Sé bien que lo voy a lograr Cada vez nos volvimos dos extraños Y un amor sin raíces causa dolor ¿Para qué seguir dando mentiras? Un amor Desde esa sabiendas que la vida con el tiempo aclarará Llévate todo contigo Que no me queden más amores contigo Que yo no tenga que volver a llorar Por un simple estar junto a ti Llévate todo contigo Que no me queden más recuerdos contigo Sé que es difícil el quererte olvidar Sé bien que lo voy a lograr Llévate todo contigo Que no me queden más recuerdos contigo Que no me queden más amores contigo Que no me queden más amores contigo